hola qué tal vamos a hacer un día más lo que es las compras de estos días comenzamos con la compra esta que es de mercadona lo primero es lo que es la piña que va en tres latas el paquete de las tres latas cuesta un euro con 70 más o menos igual que el líder las del líder la verdad que nos ha gustado mucho lo que son los packs estos pequeños individuales también están bien estas de mercadona pues también cuando voy también cojo indistintamente luego cogido también que había cogido también anteriormente en una promoción que salió de lidl botes de estos de las olivas grandes es así que también 600 gramos de peso real creo que el precio también más o menos va a rondar por el estilo este me ha costado 275 y creo que en el líder aquella oferta que pasó eran 230 dos y dos y poco también un producto que repito son estas de las olivas es este bote de olivas gazpachas tienen también 500 gramos en escurrido y esas me gustan más que las de lidl las de lidl o salió una partida muy salada y ya no lo he vuelto a repetir entonces cojo estas que son más suaves estas cuestan un euro con 72 sigo repitiendo con lo que es las cápsulas de café del mercadona yo me gusta este que es el intenso el extra fuerte hay uno también que es fuerte y luego otro que es suave luego el descafinado y el descafinado lo utilizo por las noches y esto pues durante el día cuesta dos euros con 59 y la verdad es que están bastante buenos he cogido también lo que es los botes estos de tomate triturado de marca hacendado es también los típicos de 400 400 gramos este cuesta 46 céntimos el bote más o menos todos estos este tipo de botes así de tomate crudo me suele gustar no hay grandes diferencias también he cogido este paquete de melocotón en almíbar también son tres latas son así latas individuales de melocotón para cuando solamente quiere pues que eres uno que es poca cantidad solamente quiero una persona pues están bien las latas individuales el paquete de las tres latas de melocotón me ha costado un euro con 75 luego cogido también este pack de seis latas de atún las latas de atún son las típicas de esas pequeñas pequeñas que vienen en latas en paquetes de tres y se viene pues un paquete de seis con seis latas de 80 gramos la típica lata 6 por 80 gramos y el paquete este con seis latas me ha costado 2 con 85 luego cogido también este parque de pan para hacer lo que son los francos marca también ha tendado van seis unidades y cuestan 0 80 céntimos un producto que es nuevo en casa son estos macarrones con alto contenido en fibra marca ha tendado tienen un dibujo así más especial no son lisos tienen este dibujo no es por nada especial si no son los que tienen supongo que para distinguirlos más de los normales tienen un color un poco un poco más oscuro que lo que es el el macarón normal pero vamos bien apreciable también este me ha costado 0 99 céntimos es un paquete de 500 gramos pues ahora estamos utilizando más la pasta es así más con alto contenido en fibra los macarrones luego lo que son los espaguetis bien con alto contenido en fibra también 0 99 céntimos y también son 500 gramos de pasta cuesta lo mismo el espaguetis bien macarrones para terminar con el tema de los artículos con alto contenido en fibra también el arroz con el arroz integral también alto contenido en fibra este es un paquete de un kilo un kilo y éste ha costado un euro con 49 luego he cogido lo que es el paquete de las tres barras de pan este las tres barras cuesta un euro con diez va bien para utilizar lo que es el pan del día para congelar no se va a comportar muy bien no es de los mejores pan porque luego cuando lo descongelas aunque lo descongele a temperatura ambiente y eso se descorteza un poco pero bueno cuando voy y suelo cogerlo y si se descorteza pues lo pegamos y ya está luego para la perra lo que es las barritas estas de chuches creo que les va bien para morder para los dientes van ocho unidades y me cuestan un euro con 59 las ocho son buenas tamaño así como el palmo de la mano luego estas que son tiritas de bacon estas son limitación a unas que tienen que hay de friskies desde luego las de friskies huelen huelen súper bien huelen a bacon estas no sé a lo que huelgan pero vamos las he cogido porque a ellas las de bacon las vuelven loca pone también que tiene biotina e inulina que esto es para el pelo yo más que nada es para darle las chuches cuando te vas de casa que se queda así más contenta si le das una chuche ya está aquí debajo pensándote para ella la tengo aquí en los pies luego estos paquetes para hacer cubitos de hielo yo lo utilizo mucho para que es para el tema de las cuando hago el jabón y eso para congelar lo que son las infusiones y me va muy bien porque es de los que es de que puedes coger la cantidad que quieras y además se abre bastante bien cosa que otros a veces cuando haces el paquete del líquido lo congelas bien pero luego a la hora de retirar los cubitos te cuesta más la verdad es que esto es de albal está muy bien lo que es el extracción individual pero además el paquete lo que es aunque quisiera el paquete entero de cubitos lo sacaríamos mucho más cómodo que otros este cuesta un euro con 85 le he cogido una malla de naranjas para estos días que vienen de puente teaz tienes más tiempo para desayunar y podemos hacer más lo que es el zumo de naranja con 5 kilos y medio y me ha costado 2 euros con 75 salían como a 50 céntimos cada kilo luego está este paquete de chocolate para chocolate blanco para postres es para fundir este me ha costado 1 euro con 80 pero al ser blanco no lo encuentras en todos los sitios que haya chocolate blanco para fundir y chocolate blanco también es este paquete que van dos tabletitas de 75 gramos cada una este me ha costado 0,90 son dos tabletas de 75 gramos el Lidl las venden sueltas y creo que también van en 0,40 40 céntimos más o menos más o menos del estilo también he cogido también lo que es las fresas esto es esto es un kilo bueno, ponen un kilo 140 y se me ha costado 1 euro con 82 depende como vienen viene bastante esta huele bien a fresa huele bien pero algunas que coges ya algunas tarrinas y eso ya empiezan a venir así un poco poco ácidas la acidez ya empiezan a que empiezan a estar demasiado a la que pasa un día o dos el fresón se estropea muchísimo y ya empiezan a venir a veces que no están de tan buena calidad el otro día cuando las compré en Alcampo compré una caja de estas de madera que venden 2 kilos y la verdad es que de la primera a la última estaban en su punto porque estaban bastante enteras entonces aguantaron todo el fin de semana la verdad es que el fresón inmejorable pero ya no encuentras tantas veces el fresón muy bueno muy bueno este tenía buena pinta a ver que tal luego la bolsa de croissants 430 gramos y esto cuesta un euro con dos céntimos de croissants también estas bandejas estas valen un euro con 19 son dos croissants pero son más tipo más a ver que se vean bien más de tipo más de tipo panadería tanto la una bandeja como la otra luego para merendar para tener una caja así de galletas de cara a estos días de fiesta estos bollitos glaseados de hacendado son 410 gramos invitan a lo que son los nevaditos de reglero pero vamos no son lo mismo pero están bastante bien y cuestan un euro con 85 bueno ya he encontrado lo que es la pasta brick que me dijisteis cuando hice los rollitos de primavera que me dijisteis que en mercadora también vendrían que yo la que los hice es una que traje de Andorra son 136 gramos pone que son 8 hojas me ha costado un euro con 60 esta es con la que hice los rollitos de primavera que tengo este este otro paquete caducan en junio o sea que tiene bastante fecha de caducidad ahí está esto si no me equivoco pesa lo mismo exactamente igual 136 gramos o sea que me voy a encontrar también 136 gramos o sea que voy a encontrar la misma cantidad que esta las hojas son redondas también pero deben estar dobladas porque hacen la mitad de bulto este me costó 70 céntimos y este he pagado un euro con 60 claro que esto tengo que viajar bastante para conseguirlo pero baratas no son pues ahora lo que voy a hacer es otra tanda de de rollitos para estos días de fiesta y bueno pues los que sobren pues al congelador como igual que los compramos congelados pues lo mismo los podemos congelar lo que hagamos nosotras lo que sí que de hecho buscaría yo serían los que son porque este es redondo para lo que son los saquitos va muy bien pero cuando quieres liar los rollitos de primavera pues es un poco más complicado lo que son los cuadrados o rectángulos cuadrados o rectangulares sería lo ideal pero bueno ya tenemos lo que es la masa brick que a mi me costaba de verla es decir que mi mercadona es pequeño y que estás comprando y están los chicos con los palés ahí en medio siempre descargando productos reponiendo yo me acuerdo cuando yo empecé a comprar cuando era más jovencilla iba al Prica que era lo que más había Carrefour Prica y yo no recuerdo que estuvieras comprando y estuvieran reponiendo el género a lo mejor en un momento puntual podrían reponer pero yo creo que el género estaba ya puesto en las estanterías ahora como es que el mismo cajero te repone el género y van así pues estás comprando y estás con el palé en medio que vas con el carro y casi no puedes pasar entonces me paso muchas estanterías las tengo que pasar casi sin poder ver entonces a no ser que vaya a tiro hecho y sepa muy bien que tengo que coger y que está en aquel sitio como sean cosas nuevas que tenga que ver no las llego a ver porque muchas estanterías ya os digo que las tengo que pasar casi de largo porque o están reponiendo te juntas con otro carro un bebé en el carrito del niño y tal y no puedes parar las he visto allí puestas en un ladito así contra la nevera pero las he encontrado pero vamos que me cuesta a veces de ver las cosas por la porque tiene mucha cantidad de productos y están bastante juntos y luego pues eso a la que te encuentras algún problema en el pasillo que son pasillos muy pequeñitos muy estrechos pues te da cosa hasta de pararte a mirar nada porque no puedes parar para estos días de fiesta y para intentar no cocinar mucho pizza está ya hecha esta es la campesina y esta cuesta dos euros lleva 390 gramos tiene buena pinta la he cogido otras veces y está bastante buena yo os termino yo siempre todas estas pizzas que compro hechas termino siempre les pongo panchoas o unas rodajas de salami siempre le pongo algo más para que estén un poquito más sabrosas y están bastante bien y luego esta que no he visto que hubiera mucha variedad la he cogido porque ponía voy a caramalizada no bueno cocida al horno de piedra pero es esto la masa fina para que no sea esa masa así tan gorda voy a probar esta no recuerdo haberla cogido antes pero no tenía mucha variedad de surtido he cogido esta que pone pizza de atún y esta me ha costado 2,35 esta es más cara que la otra luego este papel de aluminio lo he cogido de 60 metros para que me dure más tiempo vale 2,79 euros costaba justo más o menos el doble que el de 30 pero así ya me olvido de papel de plata durante un tiempo luego he cogido este blanqueante de neutrex que pone que quita manchas y lejía para cada lavado como que desde el primer lavado tenemos que notar la ropa yo es que tengo los los nikis de trabajo de mi marido son nikis blancos pero que vienen a casa vienen negros dejarlos más o menos blancos ya me cuesta bastante pero es que luego a la base de lejías te van quedando como grises y ese gris del polo no soy capaz de quitárselo entonces bueno he visto que ponía esto por probarlo si realmente devuelve un poco lo que es la blancura a lo que es la ropa que tenemos que castigar bastante con lejías porque viene ropa muy sucia esto me ha costado un euro con 69 no lo he probado nunca a ver que tal de todas formas utilizo esta lejía que es la neutrex futura bueno blancura de protección si una ropa blanca que tenga algún detalle de color no viene el color no es muy sólido te lo cargas lo mismo con esta que con la con cualquiera pero bueno como atizo bastante a los polos estos que os comento bastante lejía por lo menos que no se me quede con el polo en la mano estaba bien son 2,3 litros y esto me ha costado un euro con 85 y luego he cogido también este producto de la marca de ellos de bosque verde para limpiar lo que es los productos de la cal me interesa para la cafetera que veo ya que alguna de las cafeteras empieza a hacer que sale menos menos agua entonces darle un producto descalcificador son 500 mililitros y me ha costado un euro con 80 el disolvente este de esmalte que me ha costado dos euros 40 mililitros marca del iplus con este tenido suerte viene seco viene bien el envase no se me ha salido pero el otro que tenía que se me está estropeando lo que es lo que es la espuma negra cuando lo saqué de la compra venía medio bote se había salido lo que es la acetona se había quedado o sea se salía y entonces bueno pues no cerraba bien pero se quedó perdido lo he tenido que tener todo el tiempo en un puesto en un sitio así para que no se volcara ni nada aunque yo creo que ya estaba un poco medio seco pero este no ha habido problema y se ha venido bien yo si hay algo malo lo pito yo dos euros y luego estos ambientadores que son como de gel este es de flores blancas y bueno pues son ambientadores que yo suelo poner en la entrada de la casa y cosas así y me ha costado 60 céntimos luego también he cogido estas toallitas impregnadas con toallitas desodorantes que han costado un euro son 20 es un paquete pequeñito y que llevan aloe vera he cogido este pack que había que es de un body body spray iris en flor y venía pues con el botecito de la crema hidratante de la body loción había costado 3,85 es así el body spray pues como todos los demás aromas que tienen y eso es lo que es el botecito de la crema hidratante 200 ml lo que es el spray de colonia y 125 ml lo que es la loción hidratante he comprado lo que es el la laca de uñas de la colección que ya cogí la otra vez no cogí el pinta uñas lo he cogido ahora me ha dicho la chica que era más fuerte que el que llevaba porque yo lo veía bastante parecido y luego he cogido este que se hace un efecto como si fuera tipo azúcar este me ha costado un euro con 75 y este me ha costado dos euros luego me he cogido dos sombras de estas tipo jumbo que es una que es borgoña pone que es resistente al agua y que es de larga duración me ha costado tres euros cada uno borgoña me he pasado por el corte inglés porque había cogido de un de una promoción que está haciendo ahora Carolina Herrera que si me acuerdo os dejaré ya directamente el enlace a lo que es la a lo que es la promoción para que no tengáis perdida entonces me ha dado el euro que es esta muestrecita esta ha sido de 1,5 mililitros me parece que que ponía es esta y luego esto que es un llavero que esto sí que pone que tenéis que ir enseguida porque cuando se acaben si os darán la muestra de la colonia pero a lo mejor el llavero no que es este es como una muñeca rusa con el emblema de Carolina Herrera esas han sido las compras que he hecho en Mercadona espero que os hayan gustado que os haya entretenido que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chau 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 ¡Gracias!